¿Cómo somos capaces de saber qué estamos generando? Con lo bueno y lo malo, como digo yo, lo bonito y lo feo, respecto de nosotros en las distintas regiones, territorios y ámbitos donde nos desarrollamos. Por lo tanto, yo diría que ese es el primer elemento a destacar. El segundo elemento a destacar respecto de este año es que hemos buscado que ha sido un proceso no solamente, como dice Pablo, transparente, sino que lo hemos intentado hacer con un gran esfuerzo bidireccional. Hicimos distintas instancias donde escuchamos actores relevantes y líderes relevantes respecto de los territorios y respecto de esta industria. Y en ese sentido hicimos focus, hemos trabajado fuertemente con el mundo dirigencial y entonces cuando uno escucha, eso nos permite a nosotros entender qué es lo que se espera por parte de muchas personas para las cuales esta industria es relevante, no solamente porque le impacta a ellos, sino que porque cumplen un liderazgo asociado, qué es lo que esperan también respecto de este informe y respecto de la industria. Entonces, para nosotros ese es el segundo elemento que ha sido importante. Hicimos focus, nos juntamos con académicos, nos juntamos con líderes sociales, dirigentes sindicales, gente de la política, gente que en el fondo eran personas relevantes en la región, que no tenían ninguna tal vez relación con la industria, pero que en las regiones sí eran relevantes. Entonces, hemos hecho un proceso donde además, por ejemplo, armamos todo un equipo entre el área de comunicaciones, las distintas agencias de comunicaciones, él, toda la dirección ejecutiva y además las empresas. Esto también nos lo hicimos de cara a hacer algo del consejo, porque si bien podemos tener datos de las empresas, que también lideró aquí Pablo, o sea, Matías, tenemos datos de las empresas, pero eso nos podría llegar a un Excel y listo. Para nosotros ha sido fundamental poder tener, no solamente el dato, que es relevante y que es un dato duro, sino que también nos ha interesado tener el feedback de las empresas para que este informe de impacto sostenible realmente refleje lo que este consejo está haciendo. Y este consejo lo que está haciendo es una asociación gremial que está articulando y está vinculando y está haciendo que las cosas pasen porque muchas veces como empresa es difícil liderar los temas desde el punto de vista de una mirada.